Hablando sobre el acoso sexual, el puntapié inicial en realidad tiene que ver con una denuncia que se realizó en un programa de televisión en Santuiseña que la semana anterior se había realizado en Radio Universal que involucra a dos doctores, el tercero de ellos que era el director del Hospital Maciel donde esta doctora denuncia a un colega por acoso sexual, es justamente uno de los candidatos a la Intendencia del Frente Amplio. Esto disparó muchísimas polémicas políticas, pero por otro lado está el tema de fondo y es el acoso sexual. Esto también disparó que sea trending topic el hashtag a los que hacíamos referencia hoy más temprano, perdón, que estamos hablando, me lo dijeron en la AFMED, la Facultad de Medicina donde muchísimas mujeres siendo estudiantes, estando en el internado o ya recibidas hablan de acoso sexual. Y además el colectivo Mujeres Medicina recibe 10 testimonios sobre acoso en un día y justamente este colectivo fue creado hace casi 4 meses, está integrado por 50 estudiantes egresadas de la Facultad y vamos a hablar con una de las integrantes del colectivo Mujeres Medicina, Micaela González. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por el lugar y el espacio para poder visualizar esta problemática y el contacto que se hizo con el colectivo. Bien. Micaela, contanos cómo funciona el colectivo porque por un lado están trabajando hace 4 meses, pero por otro lado a la Facultad ahora hay una comisión hace 15 días, entonces de repente muchas de las mujeres que están pasando por esto y quieren ir a dirigirse no saben cuál es el camino. Bien. Muy importante lo que decís porque está bueno también visibilizar este tipo de vías. En un principio nosotros somos un colectivo de mujeres que se organizaron porque visibilizaron esta problemática a la Facultad. Todo arrancó en realidad por un congreso de biociencias en donde se manifestaba todo lo que es fenómeno del techo de cristal y el fenómeno de efecto tijera. Supongo que manejan el tema. Sí, pero por las dudas, digo, capaz que hay gente del otro lado que no, está bueno que lo expliques. El techo de cristal lo conozco, pero el efecto tijera no. No. Bien. El efecto tijera en realidad hace referencia a cómo se ve la gráfica una vez que se plantean los datos, ¿no? Vemos cómo arranca una cantidad de mujeres mucho mayor a la de hombres en los diferentes ámbitos, en este caso la medicina o la investigación dentro de las áreas médicas. Y a medida que va avanzando en el tiempo y los diferentes cargos de jerarquía, el nivel de las mujeres empieza a descender. O sea, las mujeres no alcanzan ciertos cargos de jerarquía, como yo que sé, un grado 5 en investigación o docencia. Y los hombres sí alcanzan esos rangos. Eso coincide mucho con el tema de la maternidad y otras problemáticas que nosotros estamos visibilizando y tratamos de combatir. En realidad el colectivo se organizó y se fundamentó en base a eso, ¿no? En base a ese tipo de problemáticas nosotros arrancamos una serie de investigaciones en un principio de las materias básicas de nuestra facultad, de los primeros tres años de la carrera, pero tenemos intenciones de alargarlo a toda la carrera, inclusive a diferentes residencias que están manifestando la misma problemática. Pero ahí, por ejemplo, en un principio hablás de, bueno, en los avances, dónde queda la mujer y ese techo de cristal. Y ahora esto termina con denuncias mucho más importantes. Sí, claro. Nosotros como colectivo queríamos visibilizar esa problemática y en base a los testimonios que se hicieron mediáticos y, bueno, y de conocimiento para toda la población, dijimos, bueno, esta problemática realmente es algo que no existe, que se está visibilizando por esto, o sea, se está visibilizando por esto, pero no existe, es la primera persona que lo manifiesta, la primera persona que lo saca a la luz, o existen otros testimonios que capaz que fueron callados, silenciados, y nosotros queríamos dar ese espacio para que las mujeres dentro de la medicina pudieran abrirse y contar esos testimonios. Entonces, arrancamos en realidad con la iniciativa de un buzón en Instagram, tipo donde cualquiera podía comentar, nosotros les aseguramos el animato, etcétera, etcétera. Y después dijimos, bueno, ya que tiene buena respuesta, ¿por qué no lo abrimos a un hashtag en Twitter? Que Twitter siempre es un poco más masivo. No nos imaginamos que iba a ser tan masivo. Pero está. Miles de mensajes. Miles de mensajes. O sea, con su nombre y algunas denuncias de las que llegaron también con el nombre y el cargo del doctor al que denuncian. Porque una cosa es no llegar por las dificultades de la vida, los horarios de la maternidad, y otra cosa es porque te digan justamente que no te agarran porque estás embarazada, o porque en algún momento vas a ser madre, o que esto no es para vos porque sos mujer, o si te acostás conmigo vas a llegar. Eso es muy distinto. Sí, nosotros quedamos en realidad impresionadas porque es en realidad algo que se sabe y que está invisibilizado. Gracias a estos testimonios se pudieron dar a la luz, ¿no? Obviamente, dentro de todo lo que es la presión social de ser mujer, como hablábamos de la maternidad, también existe en realidad el abuso de poder que ampara el sistema en el que estamos viviendo. Dentro del abuso de poder también el abuso masculino en lo que es de género, ¿no? Hablamos de un poder dentro de la sociedad que tiene el hombre sobre la mujer, porque está implantado en realidad, sí. Y sí, es lamentable como también el hecho de que hombres lleguen a esos cargos de jerarquía, hagan que la mujer no pueda lograr o llegar a los mismos cargos. Muchas veces en realidad también, y ahí entro en el tema de los 10 testimonios, que nosotros en realidad nos referimos a denuncias sociales porque si bien no se hicieron públicas, nosotros no las vamos a hacer públicas, pero están con nombre y apellido, cargo del acosador, y bueno, obviamente eso es una denuncia pública. Nos refirieron varios en realidad, y bueno, testimonios, más de 6.000 en el hashtag y dentro de la casilla, ¿no? ¿Y qué van a hacer con toda esa información, Micaela? ¿Cuál es el siguiente paso, digamos? Bien, nosotros en un principio queremos trabajarlo desde una manera en realidad integral. Estamos trabajando con la comisión de género que se formó hace 15 días, en realidad todavía no estamos trabajando porque como se formaban hace 15 días, están en pleno desarrollo de sus actividades, ¿no? Están conformándose. Y tampoco queremos atarearlos con esto porque es sobrecargar en realidad un ente que es útil, pero que está en sus primeros comienzos. Y después existe una mesa de debate de género que lo integran ginecólogas de la clínica B del hospital de clínicas. Allí se debaten estas problemáticas y también se buscan herramientas para poder abordarlas. Y obviamente todo el tema UDELAR, que ya lo estuvieron hablando con el decano y Armin también dio un comunicado de prensa, que existen medios y comisiones de género a nivel del UDELAR y del sindicato médico que son fuentes importantes y que hay que recurrir a las mismas. Nosotros, como colectivo, no podemos hacer nada, no podemos hacer denuncias, no podemos hacer cargo de eso porque no tenemos los medios para poder amparar a la víctima en realidad. Nos encantaría poder hacerlo. Y es más, estamos trabajando en un proyecto con psicólogas y abogadas feministas para poder conformar una red y un protocolo de abuso. Pero eso todavía está muy joven, se está planteando. Ahora, Micala, me queda como una duda porque ahí lo que ustedes aconsejan, el paso sería ir a esta comisión, pero que está muy nueva porque tiene 15 días, pero ayer vino Miguel Martínez y nos decía que en realidad hay una comisión de género de la UDELAR desde 2017. Bien. Y ahí antes no se podía ir a denunciar. No, 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 eso es verdad. Lo que dijo el decano es cierto, existe la comisión de UDELAR. Sinceramente no está muy difundida, tanto a nivel de nuestra facultad como de toda la UDELAR. Por suerte con todo esto sí se empezó a difundir mucho más los números de atención y el correo. Pero sí, nosotros en realidad lo usamos como una herramienta para poder abordar estos casos. La avis... Perdón. No, no, por favor, por favor. Terminando. No, la idea que quería concretar era que los casos que a nosotros nos fueron denunciados con nombre, apellido y cargo, en realidad no los podemos elevar sin que la víctima nos ampare a lo mismo. Sin el consentimiento de la víctima. Exactamente. Tampoco queremos exponerla porque muchos nos manifestaron el miedo de cómo podía verse afectada su propia carrera y vida profesional. Claro. Porque además muchos capaz que son sus jefes. Exacto. Lo que yo te quería preguntar era si ustedes ven que el problema que hay ahí es el que hay en todo el Uruguay, en toda la sociedad, o hay algo especial o agravado en la Facultad de Medicina y en los hospitales, porque bueno, eso también surgió por una denuncia en un hospital. Bien. Es importante en realidad porque hemos escuchado mucho el hecho de que pasa en todos lados, siempre parte de normalizar toda esta situación también es generalizarla. Es verdad que existe un problema de raíz, un problema del sistema que está totalmente impregnado en nosotros, en todos nosotros y en cómo nosotros nos manejamos dentro de la sociedad y eso también ampara a este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero dentro de Facultad de Medicina se da también reiterados casos y también el hecho de, es como decíamos para la diaria, existe una historia atrás de la profesión del médico que ampara el hecho de, por el título profesional y por los saberes que maneja, como si fuera un dios universal, que en realidad no es verdad y ahora con el tema de la universalización de los conocimientos se está dando a entender y eso también está como perdiendo un poco de poder. El hecho de que el médico hombre ya de por sí, el hombre ya de por sí, como figura masculina, sea amparada dentro de la sociedad y que encima tenga un cargo tan grande como lo es una profesión que se aboca al servicio, etcétera, que está muy prestigiada en realidad en nuestra sociedad, le da también un poder extra. Sí, extra, sí, y además la persona como que, no sé, como que también ampara eso, ¿no? Claro, mismo desde... Entonces, perdón, pero sí ven que hay un problema un poco más agravado, digamos. Claro, nosotros creemos que además del problema social que existe y no lo podemos negar y nosotros en parte también creamos todo este proyecto para combatir esto, desde nuestro lugar, que es la medicina y en lo que nosotros estamos más familiarizadas, hay un problema que está grabado y que tiene una historia de fondo bastante larga, ¿no? Esta pregunta capaz que es para los decanos o para los rectores, pero ¿no te parece también que ahora, pensando eso que vos señalabas, ¿no te parece que también las respuestas están enfocadas en la víctima y en atender a la víctima, una vez que ya sucedió la situación y no tanto en la respuesta que tendría que dar la universidad ante los agresores? Y mismo ahora iniciar investigaciones, por ejemplo, porque supongo que muchos nombres se repetirán en un plan de que un mismo hombre tiene esta conducta con varias mujeres. Totalmente. Una de las cosas que nosotros comentábamos ayer después de escuchar al decano hablar en el programa, que dijo cosas que son muy ciertas, como hablábamos del tema de la sistematización y que está muy invisibilizado, creo que lo dejó bastante claro, pero más que nada la parte de que siempre se dice, bueno, hay lugares donde pueden acudir. Sí, nosotros sabemos y tratamos de que sean visibles, pero la idea es que no tengan que acudir, que previamente se pueda abordar el trabajo integral entre los compañeros, tanto docentes como estudiantes, como médicos. Esto de alguna manera es como una presión extra sobre los agresores, ¿no? Porque poner el tema arriba de la mesa también de alguna manera los tendría que reprimir, supongo. Sí, muchas compañeras comentaban que, bueno, uno de los grandes testimonios que nosotros tuvimos es que después de que se hizo viral, sin dar nombre y apellido, una chiquilina utilizó el hashtag y como que hubo una especie de reacción ante el supuesto abusador, ¿no? ¿Una reacción en qué sentido? No, reacción en el sentido de que como que no se lo tomó muy bien, no, realmente no estoy muy... ¿Se comunicó con ella? No sabemos. En realidad nosotros leímos el mensaje, le preguntamos a través de Twitter, pero no tuvimos respuesta. A propósito de esto que conversaban con Facundo, la variedad de denuncias que hubo, como dijimos, fue muy amplia, ¿no? Están esos casos que se habla de una decena de denuncias concretas de agresiones o acoso sexual. Después hay micromachismos en el otro extremo, cosas que de repente no son para denunciar a través de ninguna vía formal, pero sí para problematizar, para visibilizar, para discutir. Después en el medio están esos señalamientos puntuales a cátedras, ¿no? Donde se habla de que determinadas cátedras pasan sistemáticamente a determinado tipo de situaciones. Ahí no están aludidos los nombres concretos, pero sí se está poniendo el foco sobre determinados lugares donde aparecen recurrentemente esos tipos de problemas. Ahí cómo se puede trabajar. Bien, sí, es verdad que se han reiterado las denuncias a diferentes cátedras, incluso personas puntuales, como comentaban anteriormente. Nosotros no tenemos el poder para abordar la situación puntual de diferentes cátedras. En realidad, eso es un tema más de Facultad de Medicina y de toda la Comisión de Género para que se abra una investigación para ver sumariar a las personas o cómo ellos consideren necesario proceder, ¿verdad? Pero sí es cierto que hubo muchos señalamientos de diferentes cátedras o personas, que eso nos tiene bastante preocupados porque quiere decir que es algo que se sabe y que la gente en realidad lo está normalizando, ¿verdad? Y bueno, el tema de los micromachismos y las situaciones bastante aberrantes que se dan también, o sea, desde un extremo y el otro extremo, es algo que está como... Es del día a día de la mujer, tanto dentro de la medicina como fuera de la medicina, pero dentro de la medicina, como decíamos, ¿no? A través de sus propios colegas hombres con cargos de poder o incluso colegas dentro de un aula que desprestigien tu conocimiento por ser mujer. Una mujer normalmente tiene que estar demostrando por qué está en el lugar que está, si tiene los conocimientos necesarios, cuando en realidad por el hecho de estar ahí, de haber trascendido y llegado, no se tendría que cuestionar, como no se lo cuestionan a los hombres en su momento, ¿no? Sí, estamos hablando particularmente acá de lo que pasa en la Facultad de Medicina y en la medicina, pero pasa en todas las áreas. Pero eso pasa en todos lados, sí. En todas las áreas. No, nosotros no queremos desprestigiar al resto de los lugares. Yo hablo por... Por eso, hablan puntualmente, digo, pero los que podés llevar y los generalizás a todos los lugares es igual. Esto explota, digamos, por el caso conocido de la doctora Carbón que denunció una situación de acoso en el Hospital Maciel y después lo amplió a que la respuesta que habría tenido de Villar no habría sido la que ella esperaba o la que se esperaba o la correcta. ¿Ustedes creen que cuando una... Ese caso, digamos, cuando una mujer ha denunciado en la salud o en la facultad una situación, la respuesta siempre es insatisfactoria? Es decir, ¿este caso se puede? ¿Es paradigmático? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bien, nosotros en un principio, sin entrar en el ámbito político, porque lo que hacemos es política de género en realidad, y dentro del colectivo tenemos compañías de todos los partidos que apoyan diferentes ideologías, y por suerte lo hemos sabido llevar adelante, somos más de 57 mujeres, así que con el trabajo que eso conlleva nos hemos sabido organizar muy bien. Bien, con el tema de la compañera que expresó mediáticamente su veredicto, bueno, nosotros cuando sentimos, no solo fue la compañera Carbón, sino que hubo otra compañera que también manifestó una situación de abuso muy fuerte, nosotros dijimos, bueno, siendo que somos un colectivo de mujeres dentro del área de la salud, que estamos reunidas para abordar este tipo de situaciones, no podemos tampoco, siendo que fue tan mediático, porque fue muy mediático en su momento, quedarnos calladas y no manifestarnos a favor de la abusada, en este caso, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue en realidad proclamarnos a favor, o sea... Pusieron un Twitter. Pusimos un tweet brindándole apoyo a ella y a todas las compañeras, tanto para que ella se sintiera acompañada... Ahí lo estamos viendo el Twitter. ...y también para que nosotras no nos sintiéramos, nos sintiéramos un poco más acompañadas entre todas, ¿entiendes? Claro. Pero ahí va, lo que yo voy es, cuando alguien denuncia, lo que le ha pasado a Carbón es lo que le pasa siempre... Ahí va, perdón, porque desvié la pregunta, quería aclararlo. Sí, en realidad pasa mucho el hecho de que la denunciante hace la denuncia como corresponde y no se responde de la manera adecuada, o muchas veces ha pasado que se desestima. Por ejemplo, yo me presento... Esto es una situación hipotética. Yo me presento a un docente o los encargados de diferentes cátedras y digo, bueno, me pasa esto, manifiesto incomodidad, manifiesto que en realidad me estoy sintiendo mal, que no es la primera vez que pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha pasado, sin salir de lo hipotético, saliendo un poco de lo hipotético, ha pasado y en vez de sumariar o llamarle la atención o implementar las líneas que son necesarias para atacar este problema, se le cambia de clase a la víctima, se le dice que vaya en otro horario, y quieras o no, eso te habla mucho del interés que le ponen a la situación. ¿Es lo general eso? ¿Es como la regla eso que mencionás? No querría generalizarlo, pero pasa muchísimo, sí. ¿Cómo penalizar a la víctima? Claro, no se penaliza a la víctima. Se penaliza mucho a la víctima, no se penaliza el abuso. La misma lógica de pensar en abordar a la víctima en vez de ir en contra del agresor. No, respecto a lo de Villar, quería consultarte si quedaron conformes del colectivo con la respuesta que él dio en redes sociales. Él habló de que está aprendiendo, que es un aprendizaje para la vida personal y también para la vida política, y que quiere trabajar en esta línea para seguir avanzando la problemática. ¿Les parece que dio una respuesta satisfactoria para el colectivo a raíz de la situación mediática? Bien, como dije, no abordamos la parte de política partidaria. Si bien Villar también fue director del Maciel en su momento, me parece que en este momento de la situación actual del Uruguay y tanto del Montevideo particularmente, es muy fuerte en realidad opinar una opinión colectiva sobre un candidato, porque eso puede definir en realidad el pensar de mucha gente. Nosotros, si bien tenemos nuestra postura y lo conversamos como colectivo, me parece que en este momento estaría bueno no entrar en esos detalles, no por desprestigiar tu pregunta, no quiero que sientas eso, en realidad por una cuestión formal del colectivo. Nosotros no queremos andarnos metiendo en el tema de política partidaria, porque como dije, somos un montón de compañeras, cada una tiene su ideología personal, y sería atentar capaz al tema de la apolitización o independencia que nosotros manejamos. Bien. Parte de lo que estás hablando, me imagino que lo han hablado también con personas de otras partes del mundo, y la situación es similar, cómo lo han atacado, porque lo que decías también de revictimizar a la víctima y ser siempre el problema o la problemática, pasa también, por ejemplo, con el bullying, que lo han dicho en una cantidad de lugares de estudio, donde en realidad le dicen, cambia lo de institución, y una vez más el problema sigue siendo la víctima, ¿cómo lo han resuelto en otras partes? En otras partes te estás refiriendo, ¿fuera de la Facultad de Medicina de nosotras o cómo nosotros consideramos que se está resolviendo? Bien, ¿fuera de la Facultad de Medicina? Fuera de la Facultad de Medicina, nosotros en realidad militamos, pero de manera más personal, en otros colectivos, nosotros en realidad acá estamos abordando esta problemática puntual. A nivel social creo que yo, y esto es personal, porque en realidad nos habló con el colectivo y es algo que tampoco lo quiero señalar. Yo considero que en el último tiempo se ha mejorado mucho lo que es género, todo lo que es política de género y social me parece que ha mejorado, pero eso no quita el hecho de que haya que seguir reforzando ciertos pilares que son fundamentales. Bien. Micaela González, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por el lugar y también incentivar a que las personas denuncien que sabemos que es un proceso que es súper difícil, sabemos que es algo que no se hace de la noche a la mañana y que es una revolución bastante interna, pero nos ponemos a la orden, estamos acá para ayudarlas, queremos que esto se visualice, que la gente deje de normalizarlo, que pare de ser una problemática dentro de la sociedad en general y dentro de nuestras carreras. Así que, bueno, muchas gracias por darnos el espacio y bueno, quedamos a la orden en nuestras redes sociales para lo que sea. Muchas gracias, Micaela, también quedamos a las órdenes. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos a estar recibiendo al subsecretario de Industria, Walter Berry.